Hoy tenemos a un actor y tiktokero famoso que nos va a contar y nos va a revelar sus éxitos en las redes sociales y muchísimo más, así que acompáñenos. Negocios en digital 762. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben ustedes de todo lo que hablamos cuando queremos emprender, cuando lanzamos negocios y cuando queremos estar en una presencia digital que por hoy es obligatorio. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 24 de agosto del 2021 y tengo la grata compañía de Eduardo Maruri, perdón, él es un actor tiktokero que nos va a contar ciertos detalles súper interesantes de cómo maneja esta nueva red social que para muchos es una magia. Mucha gente tiene muchos mitos, esto lo vamos a ir solventando junto con él, pero claro, no sin antes invitarles a que también pueden revisar este contenido con nuestros aliados que son Tu Voz TV, el vanguardista y contraportada. Y adicional, pues agradecer a nuestros sponsors que es Gen Systems, que nos brinda soluciones tecnológicas de información, de comunicaciones y aplicaciones exitosas para aportar valor, para reducir costos en las empresas a través también de tecnología de punta como es HP y Arruba. Y bueno, ya no les canso más, vamos con nuestro invitado del día de hoy, pues tenemos, como les decía, a Eduardo Maruri al otro lado, así que Eduardo, gracias por estar aquí, bienvenido al podcast y cuéntanos, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Hola Katia, primero, muchas gracias por invitarme al programa, encantado y bueno, vamos a comenzar un poquito, un poquito sobre mí, estudié actuación, específicamente teatro y cine en Los Ángeles, en una universidad de cuatro años que se llamaba USC, de ahí me gradué de universidad, estuve un año en Los Ángeles audicionando, la verdad que viviendo la vida, el actor que básicamente audicionar, audicionar y recibir puros nos, que fue bueno chocarme con eso recién graduado porque siento que me llenó humildad y me puso los pies sobre la tierra, de como darme cuenta que no es una carrera fácil y que hay que ser perseverante, y cuando menos lo esperaba, ya un año después de haber estado ahí dándole y dándole, me llegó una llamada de Coavisa, que querían que haga un casting para Cavieres, yo no estaba ni enterado de la novela, o sea, no sabía que estaban haciendo la producción, pero siempre me interesó mucho el personaje de Jaime Iván, porque desde chico era un gran jugador y me gustaba mucho, y entonces les mandé una audición, unas tres escenas que me pidieron y bueno, les gustó mi trabajo, me dijeron que vaya a Ecuador a hacer un casting final, fui a Ecuador y bueno, terminé quedando como el protagonista, que fue una experiencia súper, súper increíble, y lo chévere fue que siento que de ahí vino todo este, esta nueva faceta como de TikTok, porque ya cuando comencé a grabar y tenía tantas horas frente a la cámara, me comencé también a soltar un poquito más y como a conocerme y a poder como de alguna manera jugar con la cámara, expresarme más libremente, que era algo que yo no tenía antes porque, bueno, había hecho teatro y un par de experiencias en cine y cosas así, pero no me sentía completamente cómodo expresándome auténticamente en las redes. Yo cuando comencé a grabar la novela solo subía fotos a Instagram y no era mucho de mostrarme así, tal como soy. Y fue ya en el proceso de la grabación que a la hora de mis compañeros, que he tenido unos compañeros súper chéverees de mi edad, y justo comenzamos a, no sé, pues a molestar y a hacer bailes y a hacer cosas, como que ahí fue que me di cuenta que era algo que no me costaba mucho y que me divertía. Entonces subí un par de videos que se hicieron viral antes de abrirme TikTok, después ya mucha gente me dijo que me haré TikTok, que debería hacerlo, ya como estaba en este proceso ya de expresarme más en las redes sociales, dije, ok, vamos a ver qué tal. Me abrí TikTok y la verdad que fue rarísimo, fue como que subí un video, los primeros dos videos, subí uno que a comienzos no pasó nada y yo no lo tenía, yo me lo veía como un chiste más que nada, la verdad. Y de ahí como que no entendía la aplicación. Es más, que todavía tengo en mi biografía de TikTok, cuando me lo abrí, yo me puse, bueno, darme a abrir y puse, no entiendo nada. Y todavía lo tengo porque todavía no entiendo nada. Entonces como que después les voy a contar un poquito más porque... ¿Qué tiempo tienes ya TikTok abierto? Me lo abrí en febrero del 2020. Ah, o sea, es, vamos, un año, un poquito más de un año. Un poquito más de un año, sí. Interesante. Mira, Eduardo, muchísimas gracias por compartirnos tan espontáneamente todo lo que has vivido. Y claro, resaltar de aquí que el ser perseverante, el aterrizar y los momentos difíciles nos hacen, como tú bien decías, ser humildes, ¿no? Y aprender muchísimo más de aterrizar el tema, ¿no? Ahora, vamos a entrar un poco porque si es, ahora tiene, coméntanos, porque no lo quiero decir yo, ¿cuántos seguidores tienes tú ahora en TikTok? Ahora tengo un poquito más de un millón. Un millón de seguidores. Wow, ya todas las empresas o los que manejamos redes sociales quisiéramos tener ese nivel de seguidores. Bueno, vamos, cuéntanos. Pero como tú decías de perseverancia, ¿no? Es como que, sí, tengo un millón de seguidores, pero subí contenido todos los días, por lo menos dos al día, o a veces un día subía más, a veces un día no subía, pero al día siguiente lo igualaba y subía cuatro. Claro, como que fue la perseverancia de un año entero de pandemia, que no estuve actuando, la verdad, estuve adicionando, pero no estuve trabajando en una producción. Me le metí las horas que son necesarias para cualquier cosa, cualquier negocio, cualquier cosa, tienes que meterle las horas para ser exitoso. Y sí, yo siento que al comienzo comenzó como un chiste y después le metí las horas y comencé a entrar en la aplicación. Y por eso creo que fue crecimiento, porque me lo tomé en serio. ¿Tú crees que te ayudó también el impacto que ya tenías en Instagram? El que tú ya, como tú bien decías, bastantes horas ya al frente de la cámara, estabas en una producción de Coavisa, es un medio de comunicación súper fuerte acá en el Ecuador. ¿Te ayudó, te impulsó a generar el tema de las redes sociales o no tenía nada que ver? Ah, ¿tú crees? No sé si es una pregunta, que si Coavisa me impulsó a hacer esto. No, no, no. O sea, que más bien tu visibilidad en las redes sociales, primero en Instagram, porque ya tenías tu visibilidad, pero ¿te ayudó también el ser una figura pública, digámoslo así, el salir ya en un medio de comunicación tradicional? No tiene nada, o sea, entiendo que en este caso de Coavisa no es que te está auspiciando, pero el salir en medios de comunicación tradicional, que es como la televisión, sí te da una visibilidad. ¿Tú crees que te ayudó esto? Sí y no, o sea, sí me ayudó en un punto, pero al comienzo, cuando recién comencé, todavía no voy a salir de una novela. O sea, la gente no me ha visto todavía en televisión. Sí, también comencé a hacer TikToks en la pandemia, y la novela salió como cuatro o cinco meses después. Ok, entonces no. Entonces, se comenzó a conocer en TikTok. Claro. Seguro alguien decía como que había un comentario, que por ahí, pero pocos, que decían como que, oye, tú vas a hacer cabides en la novela, pero eran dos o tres comentarios. Claro. Y después, yo cuando la novela iba a salir, todo el mundo, yo leí un par de entrevistas, así como artículos que escribían en la prensa, que decían como que TikToker ahora protagonista de la novela. Pero no, o sea, yo soy actor, y justo en el tiempo en que la novela estaba editando, me metí en TikTok. Entonces, por eso, la gente pensaba que de TikTok no fui la novela, pero fue antes. Es interesante también mencionar lo que tú dices, la constancia, ¿no? No es solo estar un rato y ya. Hay mucha gente que piensa, ah, es que de pronto por popular, pero es una creatividad. Ahora, vamos al contenido. ¿Cuál es tu propuesta de valor dentro de TikTok? Después sí me ayudó la novela, obviamente. Salí la novela, y de ahí sí me ayudó, porque ya la gente me veía más en la novela. Entonces, ¿quién es? ¿Qué hay que encontrar en TikTok? Como que sí, en un punto sí llegó la prensa y la novela, como que me apoyó también a seguidores. Comenzando más creatividad. Por eso, en aquí te mando un punto otra vez. Claro, claro que sí. Te decía, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que la gente va a encontrar? Hay gente que nunca ha entrado a TikTok. De hecho, quisiera después preguntarte o desmitificarte alguno de los mitos que mucha gente tiene sobre TikTok. Pero, ¿qué es lo que tú aportas dentro de TikTok? ¿Qué es lo que tú haces? La verdad que yo creo que mi contenido es espontáneo, auténtico, divertido. Me gusta transmitir buenas energías, buenas vibras. No sé, yo creo que lo que a mí me motiva es poder sacarle una sonrisa a alguien que está en el trabajo. No sé, pues, odiando la vida y como que ve un TikTok chistoso de alguna tontería que yo he hecho o algo así. O también ponerme creativo en el estilo de que yo sí estudié cine y sí como que me gusta producir. Entonces también se me ocurren ideas y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto de acá. Pero sí, yo creo que en general es contenido orgánico, familiar también, porque me gusta incluir a mi familia, a mis amigos, a mi novia. Como que me gusta incluir lo que es mi vida, ¿no? Y poder transmitir eso auténticamente. Y obviamente los bailes que sí, los tres. O sea, los bailes de TikTok, sí, intento hacerlos a mi manera y ver la manera de hacerlo creativamente, como que sientas que es mi página. Pero sí, básicamente eso. O sea, yo solo quiero transmitir buenas energías. Claro que sí. Qué bueno. O sea, es tu marca personal en esencia el brindar ese contenido. Y has dicho algo interesante. Es orgánico, ¿no? O sea, nunca has pagado, sino es justamente esa disposición de tu tiempo, de la constancia de buscar algo muy propio tuyo, marca personal, donde tú te expones de manera natural y buscas esta comunidad que ahora te sigue. Ahora, ¿qué les dirías tú a las personas que dicen, bueno, es que TikTok es solo para jóvenes? TikTok es solo para estarse, para bailar. TikTok es solo para burlarse. Y yo obviamente no comparto esto porque hay grandes empresas y no solo grandes empresas detrás de buscar, conseguir llegar a estas audiencias, que son audiencias jóvenes, audiencias que quieren un contenido rápido, ligero, muy creativo. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué contenido, a tu criterio adicional, encuentran en TikTok? Yo creo que TikTok no tiene edad. Es más fácil. Yo creo que está Instagram, es más difícil. Instagram es más como, tiene más como limitaciones que TikTok. En TikTok puede hacer lo que te dé la gana. O sea, puede hacer lo que sea, con tal que sienta, con tal que, yo lo que me he dado cuenta es que con tal que esté comunicando algo, que se sienta auténtico, otra vez volviendo, orgánico, original, natural. TikTok es más natural. O sea, como más, las bromas que yo subía con mi familia era como que estábamos en la casa en pijama. O sea, no es una mega producción. Sí es importante que se vea bien la calidad. O sea, TikTok, si se fija en la calidad del video, que tenga buena luz y que esté bien. Y ahí te ayuda y te lo manda a la página para ti. Y cuando te lo manda para ti, ya comienzas a hacerte viral. Pero no tiene edad. Yo creo que lo importante es encontrar qué es lo tuyo. O sea, encontrar, como lo que yo te he contado. O sea, yo te conté un poquito qué es lo que yo quiero comunicar. Encontrar qué es lo que cada persona tiene. Y lo lindo es que cada uno tiene, todos somos diferentes, ¿no? Como que cada uno tiene su esencia. Yo creo que lo importante es comunicar tu esencia a través de la red social. No importa qué edad tengas. Yo sigo a un viejito de 75 años y solo se viste con ropa y le mandan full ropa. Entonces él sale todo con la ropa Nike y con los binis, o sea, con un estilazo. O sea, como que tienes que contar lo tuyo. También hay estos papás y hijos que sigo desde que Marito TikTok, que es el papá con el hijo con el papá. Y casi todos son como que el hijo, el papá, y el papá como que, ah, ¿qué me estás haciendo hacer? O sea, como que si encuentras lo tuyo, la gente le va a gustar y es como un canal, ¿no? Como que tú te suscribes al canal para ver lo que te suscribiste. O sea, como que, y si tienes ese contenido, seguirlo haciendo. Ver la manera, o sea, si te das cuenta que este video, uy, este video pegó y, no sé, pues tuve 10.000 likes y los otros no tienen nada. ¿Por qué te tuve 10.000 likes? Ok, voy a seguir haciendo lo mismo. O sea, como que date cuenta también el, Lo que sí gusta, ¿no? Lo que llama la atención, lo que atrae para que vuelvas a repetir, ¿no? De alguna manera tienes que crear lo que a la gente le gusta. Así como yo la curiosidad que lo hice mil veces, pero lo hice porque a la gente le estaba gustando y no hay cada video que subía le iba bien porque la gente es lo que quería ver. Qué maravilla. Oye, ¿cómo tú estás monetizando ya, este, con TikTok? Es decir, puede ser que TikTok ya, este, te pague por, mucha gente pregunta esto, ¿no? O, más bien, tú, o la propuesta es, yo tengo este contenido, ya tengo estos seguidores, hay empresas que buscan que tú generes contenido para ellas. Sí, a ver, yo creo que la manera de monetizar en TikTok, por lo menos, no sé, no sé cómo funciona, pero yo ya tengo para que me pague TikTok la aplicación. Y lo abrí en septiembre, o sea, hace casi un año, menos de un año, me abrí para que ya me comiencen a pagar como creador. Tienes que tener cierto tipo de seguidores, creo, para que te comiencen a pagar. ¿Y sabes cómo es? ¿De cuánto estamos hablando? Para tener una idea para la audiencia que seguro que tienes. No, no estoy seguro, seguro lo pueden buscar nomás en TikTok, se llama cómo ser un creador, creo que son 100.000 seguidores. Ya. Creo que cuando tú ya eres un creador, y tienes que subir, y TikTok se da cuenta, tienes que subir cierta cantidad de videos al día, para que, o sea, para que se vean que eres un creador, que eres activo. Y ahí aplicas y te dicen, ok, has aceptado, eres creador, y entras en esta parte de monetizar. O sea, pero la verdad es que no te pagan mucho. O sea, yo creo que desde septiembre del año pasado, hace un par de días vi, y creo que no llevo ni a 300 dólares que he hecho. Es poquito, ¿no? Yo he tenido videos de 12 millones, creo que cuando un video que hice de 12 millones hace poco, me pagaron como 15 dólares. O sea, no es, la forma de la aplicación no paga, no paga bien. O sea, mejor paga Facebook, YouTube, pero TikTok no paga bien. O sea, es la aplicación. Pero, las marcas es diferente, porque las marcas te contratan para que tú seas embajador o creador de contenido. Y ahí sí, depende cada uno, depende de la cantidad de seguidores y la cantidad de... Porque más importante que seguidores es el engagement. Lo que la gente se sube a un video y te comentan 100 personas y tienes, no sé, pues 5.000 seguidores. Eso es más importante. La marca le importa más que la gente lo vea a que tengas 5.000 seguidores y tengas 1.000 likes. Como que más importante es que la gente esté conectada y... Interactuando con el contenido. Por supuesto, has dicho una máxima dentro del marketing y es justamente el engagement, ¿no? Antes de los seguidores, de hecho, esto se fija en las redes sociales, TikTok. Y los mencionas, y esto es muy bueno que lo has comentado, porque a veces es que la gente no cree, ¿no? La gente piensa que, claro, tengo los millones de seguidores, aquí la gente se va a forrar en plata porque la propia plataforma lo va a hacer. Y no es así. Lo que sí es más productivo que al tener un buen contenido, atraigas a empresas que quieran llegar a esa comunidad que tú manejas. Lo mismo pasa en YouTube, ¿no? O sea, bueno, tú dices que pronto es hasta mejor en YouTube, pero igual. Debes tener muchísimas visualizaciones como para vivir de ello. ¿Tú no has pensado, bueno, una parte de monetizar? Hasta ahora hemos hablado de dos. Una, que la propia plataforma te pague por el contenido, ¿no es cierto? Porque generas contenido y haces que la audiencia se quede. No creo que puedas vivir con eso. La verdad, o sea, no creo que es suficiente para vivir. Claro que sí. La segunda sería que empresas te patrocinen para que llegues con sus marcas de manera muy natural con contenido a estas audiencias. Pero otra sería que tú mismo generes algún producto, algún servicio o vender tu marca personal. ¿Lo has pensado? ¿Has proyectado algo propio tuyo aprovechando esta comunidad increíble y este engagement que tú tienes en la red social? Sí hice algo, no lo hice con fines de lucro. Hice una fundación. Hice una colección de camisetas, una marca de ropa. Y sí utilicé las redes sociales para ayudar. Pero todo lo recaudado era para una fundación que se dedica a la educación ambiental en colegios públicos y privados. Entonces, no sé si quiero meterme en algo mío y como, no sé, por ahora no está en mis planes, pero sí con mi fundación que se llama Dos Hermanos, sí usé las redes para que la gente compre las camisetas y comunicar la causa. Pero del nuevo producto, algo mío, sí, no sé. Como que ya, por ahora tal vez no, pero quién sabe, si en algún punto quiero lanzar cosas, ya tengo los seguidores, sí, es bueno tenerlos, pero yo creo que a veces si no sabes qué enseñar y qué no, qué me avergüenza y qué nada, pero me gusta hacer tortas, ya pues, haz videos haciendo tortas y subes TikToks haciendo tortas y vas a comenzar a vender porque a la gente le gusta ver eso y la gente se queda pegada así viendo cómo ponen el, no sé, pues la crema y escriben las cositas, o sea, como si quiera que esté viral y eso te juro que termina siendo un muy buen negocio porque le meten las horas a hacer TikTok y aparte estás vendiendo productos e interactúas con tus seguidores y dices, ok, qué sabor quisieran que haga después o qué tema quisieran que haga en la siguiente torta. Entonces, la gente te dice, oye, haz de, no sé, haz de voz de esponja. Entonces, el siguiente video, ok, respondes al comentario y haz de la torta de voz de esponja. Entonces, es como que puedes hacer cualquier cosa con tal que seas constante y que sepas entender a los seguidores y que sepas escuchar lo que te dicen los comentarios. Variosísimo lo que nos compartas, Eduardo. Muchísimas gracias. Claro, el tema de hacer lo que te apasiona, hacerlo constante, interactuar con la comunidad y esto, pues, es lo que se conoce marketing de contenidos. O sea, generas contenido sin vender que a la larga la gente te va a preguntar, bueno, ¿y cómo hiciste? Tú pusiste el ejemplo, claro, de la torta. ¿Cómo lo haces? ¿Te hago pedidos? ¿Cómo me ayudas? ¿O tienes un curso? Bueno, en fin, imaginación al poder, que es parte de que muchas empresas, te cuento, que no lo ven así, no lo visualizan. O también apalancarse de esta, tú como influencer, para llegar a estas comunidades muchísimo más jóvenes, ¿no? Ahora, coméntanos, ¿hay algo frustrante dentro de esta, este crecimiento muy extraordinario que has tenido en TikTok, que tú digas, no, esto nunca más lo hiciera? ¿Hay algo que dijeras, no, es que me jalé en las cuadras? ¿Hay algo que nos pudieras compartir? No, la verdad que no, la verdad que todo el tiempo lo he disfrutado. O sea, sí han habido momentos donde he recibido un poco de hate, que es normal, pero fue en cuando, en los que, básicamente, fueron las dos veces que hice TikTok con el presidente. O sea, uno, uno haciéndolo, pues lo llevé en la, en la campaña, cuando no le presenté un video, y otro que hice hace poco. Entonces, como que, ya, eran dos cosas que tenía que hacer. Uno fue porque quería ayudar al país en alguna forma. Ajá. Ajá. Era algo que, naturalmente, no lo quise hacer, pero fue ya más como un, un, digamos, un, un deber que sentí por, por mi país. Y, y sí, sí, muchos haters, toda la gente que no quería votar por él. Eh. ¿Y cómo lo manejaste? Porque eso también es, es saber, eh, gestionar de manera, eh, inteligente a estos haters. ¿Cómo lo, cómo lo manejaste? Sí. Yo creo que, eh, de alguna manera, bueno, estoy en una carrera donde estoy expuesto. O sea, probablemente me va a pasar muchas veces más en la vida, donde voy a recibir mucha más gente por cualquier cosa que haga. Pero esta fue la primera vez que recibí bastante, o sea, de miles de miles de miles de comentarios, solo como que, muy me criados, como que, lágrate del país. O sea, de todo, que mi mamá me decía, yo, mi mamá estaba respondiendo comentarios, insultándolos de vuelta, ya, para, para defenderme, porque, la verdad que sí, y, 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 pero, de lo que me di cuenta es que, ok, los comentarios me, 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 me hacían pedazos, pero, igual el video alcanzó dos millones de reproducciones, y subí como cien mil seguidores en, en un día. En donde, como cien mil seguidores en una semana es que el video subió. O sea, como que, sí, resistes hate, mucho hate, pero, por algo recibes hate, porque él te está viendo. O sea, si, si recibes hate, en verdad es un buen, es un buen, es un buen, es un buen, una buena señal, yo creo. También, por supuesto que sí. Porque si, porque a cualquier persona no le van a poner hate. Te ponen hate cuando, cuando te están viendo que estás haciendo algo que, que, se puede llamar envidia, o, 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 o algo que para ellos no es común ver. Entonces, está bien que recibas hate. Eh, pero sí, lo que ya me di cuenta y ya aprendí es que, simplemente, no me voy a meter con política. Y ya. Y te evitas estos problemas. Pero bueno, hiciste un aporte a una figura que ayudó, yo creo que. Y esto, y sí, yo te felicito, porque mira, creo que, cambiándonos un poco la parte, TikTok tuvo muchísimo que ver, muchos jóvenes apoyaban esta candidatura, y bueno, pasó lo que pasó, que en otros lugares están complicados, pero bueno, estamos cambiándonos de tema, pero genial. Ahora, eh, ¿qué otra, has mencionado lo súper importante, y es que la gente, de manera natural, puede darse a conocer de manera gratuita y interactuar con la comunidad? ¿Qué otra, eh, digamos, tip, podrías darles a todas aquellas personas que son emprendedores, que tienen negocios, y que de pronto dicen, ay, no, TikTok, es que no puedes, que es difícil, es que si no tengo a mi hijo, a alguien que me, ¿cómo hago? ¿Qué les dirías? Eh, ver YouTube, o sea, cómo, literal, tutorial, es que no es tan difícil, solo tienes que aprender, pero cualquier persona puede poner en YouTube, cómo subir un video de TikTok, tutorial, y te ves el video, entonces ya sabes cómo subirlo, y ahí te va a subir el siguiente, cómo agregarle música a un TikTok, lo ves, o sea, como que, el que quiere puede, eh, esa es la realidad, el que quiere puede, no es que no... por tu bien, por tu negocio, eh, y si no te interesa, no te interesa, no pasa nada, pero si quieres, y es algo que dices, no, es que no puedo, no puedo, eso, eso es mentira, eso es una excusa, sí se puede, eso lo tienes que investigar, ver un video de YouTube, cómo se ve el TikTok, cómo se le pone música, cómo se hace duet, cómo se, o sea, vas aprendiendo, y, 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 y también es prueba y error, es prueba y error, como que no es que siempre va a salir a la primera, o sea, yo tengo videos, ahorita, tengo videos y tengo videos que, que me saco con la madre, y que pienso que van a ser buenísimas, y otras no son, claro, recasan, o sea, no, tienen nada, o sea, nada de likes, y yo, como, ok, ya, pues, el siguiente otra vez se vaya bien, como que nunca sabes, eso también es algo bueno de TikTok, es como que, nunca sabes, cómo le va a ir a tu video, todo es una sorpresa, siempre, lo único que puedes hacer es, ser constante, porque, alguno de esos va a pegar, o sea, puede que se tome un mes, dos meses, tres meses, pero en algún momento, uno de esos videos va a pegar, y ahí vas a decir, ok, ya entendí como es, hay que hacer más esto de acá, pero sí, o sea, todo el mundo puede yo creo, no es una excusa decir que no sé cómo con eso nos quedamos oye, ¿a dónde proyectas tu marca? yo la verdad creo que estuve me encanta lo del contenido, lo del TikTok, pero lo que a mí me motiva es la actuación, o sea, yo soy actor y sí, de alguna manera como que pude trasladar eso un poquito a la red social y bailo y canto y me gusta la música y actúo ya sea como haciendo la voz por encima, pero yo estoy ahorita en México audicionando y enfocado 100% en la actuación o sea, gracias a Dios tengo las redes sociales que como tú decías, como que ya trabajo con ciertas marcas y me puedo pagar la renta pero, y si no fuera por las redes todo pasa por algo, si no fuera por este año el TikTok no probablemente estaría peleándola porque como actor, si no estás grabando no estás haciendo nada, entonces es bueno encontrar esta red social sí, es una fuente y me divierte mucho no es lo que me motiva todos los días así como que, ah, ok, me levanto vamos a hacer TikTok como que no ocurre, es algo orgánico como que no le pongo presión pero de aquí, digamos a unos 5 años como que sí quisiera estar en un par de proyectos de cine de televisión y tener el TikTok ahí para seguir interactuando con mi gente y comunicar y seguir creciendo eso ahí pero no sin presión sino como que creo que ahorita mi enfoque es la actuación y llegar a ser un actor reconocido en poco tiempo ojalá que bien, no, seguro que sí y bueno, es que tienes esa fuente que tú lo manejaste digamos en el tema de la pandemia pero es un digamos es un activo es un poder es algo que tú tienes ahí porque esa es una gran comunidad que te escucha que te sigue y que lo que tú haces eres un referente para ellos así que siempre hay que cuidarlo ¿no? Bueno, estamos por terminar mi querido Mauricio muchísimas perdón, Eduardo por estar aquí con nosotros perdóname y bueno dime ¿qué hay algo que no te haya preguntado que tú quieras decirle a la audiencia y luego ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo creo que algo que siempre hay que tener en cuenta es que que todo tiene que venir en un buen lugar ¿no? como que todo contenido que hagas todas las cosas que quieras comunicar como que vengan de un lado de amor o sea que a la gente le gusta ver cosas lindas a la gente no le gusta como que videos atacando y cosas haciendo como cosas negativas porque te estás prestando a que te a que te digan cosas negativas a ti o sea yo creo que lo importante es comunicar algo bueno y algo que la gente pueda como inspirarlo y si te inspira a ti hace inspirar a los demás y eso y espero seguir como el contenido haciéndolo reír y ojalá que maravilla y cambiar la mente de las nuevas generaciones pero sí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como arroba edumaruripe y así vamos a dejar en las notas del programa mi querido Eduardo nuevamente mil gracias gracias por esos aportes por esa genialidad por saber que las marcas también pueden apalancarse en las redes sociales de manera natural y que digamos es un compromiso también para esa audiencia que te sigue así que bueno nada también dar las gracias a la audiencia por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas Spotify Google Podcast iVox iTunes en el formato de video en YouTube ya saben nos están retransmitiendo nuestros canales aliados Tu Voz TV el vanguardista contraportada y nuevamente agradecer a nuestro sponsor que es Gen Systems quien nos ayuda con soluciones tecnológicas para las empresas basándose en tecnología de punta como es HP y Aruba así que bueno se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos el día de mañana con más dentro de marketing y ventas Chau 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 ¡Gracias!